Y vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora Al primer libro de Reyes, capítulo 19 La Biblias se abre con las manos, a Dios se alaba con la boca Significa que ustedes pueden abrir su Biblias y seguir alabando a Dios donde tú estás, en esta hora Primer libro de Reyes, capítulo 19 Cuando todos lo tengan pueden decir amén Mira a la persona que está a tu lado y le estoy contento de que llegaste Míralo, míralo, míralo a los dos lados, dos lados, dos lados, míralo a los ojos y estoy contento de que llegaste Estoy contento de que llegaste Porque no hay nada más lindo que llegar en momentos estratégicos de Dios Todo lo tenemos Vamos a leer el verso 19 hasta el verso 21 Mire eso al lado, al frente y atrás Si alguien no tiene una Biblia, comparta la suya en esta hora Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21 Soe, comparta su Biblia Todo lo tenemos Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por los 20 que dijeron amén Ahora el resto de los hermanos que están aquí juntos Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y el Espíritu Santo, delante de Él, echó sobre él su manto Entonces dejando él los bueyes Vino corriendo en pos de Lías Y dijo Te ruego Que me dejes besar a mi padre y a mi madre Y luego Te seguiré Y él le dijo Ve Vuelve ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió Eliseo y tomó un par de bueyes y los mató Y con el arado de los bueyes Coció la carne Y le dio al pueblo para que comiesen Después se levantó Y fue tras de Lías Y le servía Verso 21 dice Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató Y con el arado de los bueyes Coció la carne Quiero predicar bajo el tema ¿Están listos? Mata y rompe Dale la mano a tu hermano Míralo a los ojos Y dile Mata Y rompe Yo no sé Cuando estás listo para recibir esta palabra en este lugar No lo entiendes ahora Dame tres horas y lo entenderás después Levanta su mano Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracias por cada persona que ha llegado aquí Jehová Dios mío Ninguno ha llegado por coincidencia Ninguno ha llegado Dios mío Señor Simplemente Dios mío Por casualidad Todos han llegado Dios mío Porque estratégicamente Tú has diseñado este día Para bendecir cada persona En esta hora Señor Yo simplemente he llegado como un mensajero Para repetir Dios mío Señor Lo que tú me hablas a mí Dios mío Depositaremos estas semillas Jehová Dios mío Pedimos Jehová Dios mío Cielos abiertos Declaramos cadenas rotas Declaramos Señor Que los dones del Espíritu se activan Declaramos milagros en esta casa Padre yo creo Y declaro Dios mío Que saldemos de este lugar Lleno de tu poder Cubierto por tu palabra Y listos para cumplir nuestros ministerios Y la iglesia que le crea Dios Dice Amén 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 Este es mi segundo compromiso De hoy Y tengo un tercer compromiso Supongan atención Que vamos rápido Cerrando esta campaña Es bien importante Que nosotros entendamos Las transiciones de Dios De nada sirven estos ciclos Si no hay avances Y esta campaña Simplemente representa La conclusión O la finalidad De un ciclo Pero debe De también representar La apertura Del próximo ciclo O la próxima dimensión O la próxima atmósfera En cual Dios nos lleva La persona que no perciba Eso de esta magnitud Entonces está como El ratoncito Que está en la jaula Corriendo en la redista de esa Dando vuelta Y dando vuelta Y desafortunadamente Es lo que vemos Hoy en día Dentro De la iglesia Y dentro de los ministerios Y aún dentro de organizaciones Que simplemente Planificamos eventos Para planificar eventos Para planificar el próximo evento El próximo año Para hacer lo mismo Si eso es lo que estamos haciendo Estamos perdiendo el tiempo ¿Están despiertos? Amén Dios a propósito Nos hace movilizarnos En estos ciclos Para avanzarnos ¿Qué sucede? Que muchas personas No perciben los avances De Dios Y se quedan En los mismos ciclos Viciosos Lo que nosotros Estamos viendo En esta hora Es simplemente Dios estratégicamente Cruzando dos personas Para llevar un fin Mucho más profundo Que cuando ellos Terminen su encuentro Los dos Terminarán En nuevas plataformas Y así es Dios Con nosotros Dios permite ciertos cambios Y ciertos cruces Con ciertas personas En nuestras vidas ¿Para qué? Para que cuando terminemos Nuestro encuentro Con estas personas Terminaremos en nuevas plataformas Este fin de semana Es uno de esos Fins de semana Yo no sé cuántos creen En eso en esta hora Dios Mueve De acuerdo a la lección Que nos quiere enseñar Y de acuerdo al propósito Por eso Antes de trabajar Con Eliseo Comienza a trabajar Con Elías Comienza a enseñarle A Elías Diversas maneras De provisión Comenzamos a ver Como Dios capacita Dos animales Que no tienen conocimiento Y le da palabra específica Para que vayan Y le den comida Al profeta Dios muestra La inteligencia De él En la ignorancia De estos animales De tal magnitud Que llevan directamente A Elías Para darle comida A él En ese momento Aproximadamente Vamos a decir Que existían 1.5 millones De personas En ese tiempo Pero supieron A donde llegar ¿Por qué? Porque cuando Dios Tiene provisión Es provisión específica Sea por un ser humano O sea por un animal La persona Que trae la bendición No tiene que tener Conocimiento De lo que está haciendo Simplemente Tiene que seguir Instrucciones Por eso Hasta los animales No pueden bendecir ¿Están aquí todavía? Siganme un momentito Él permite Que esta sequía Sucede Entonces Envía a los cuervos Para bendecirlo De los cuervos Lo envía A una situación Negativa Dios Hace que Elías Se encuentre En una situación Negativa Para que se encuentre Con otra situación Negativa ¿Qué sucede? Elías se seca Y la comida Ya no llega Él tiene que ir A buscar otra provisión Dios lo envía A una viuda Una viuda Que ya no tiene Nada que dar Una viuda Que está preparando Su última comida Para dársela A su hijo Y ella Y terminar de morirse Cuando esto sucede Galías Y le dice Amo un favor Cocíname a mí primero Yo no sé Si las madres aquí Van a Van a Asimilar esto Pero imagínese Usted Que alguien Llega a tu casa Y la última comida Que tú tienes Para tu hijo Y llega un charlatán Y te diga No, hazme a mí Comida primero Cualquier madre Se molestaría Una madre hispana Le da en la cara Puerto Riqueña Lo patea Porque ninguna madre Va a aceptar La idea La idea De que ella Tenga que darle Lo último De ella Si la madre Va a entregar Algo último Lo va a entregar En las manos De su hijo Pero cuando Dios Permite estas cosas Es porque Dios Conoce la matemática Y los que han estudiado Matemática Saben que dos negativos Cancelan el uno al otro Yo no sé cuántos estudiaron Matemática A mí me encanta la algebra La algebra me enseñó A mí Las leyes de la algebra Me enseñan que cuando dos negativos Se encuentran en una ocasión Cancelan lo negativo Y terminan positivos Por eso Dios permite Que en la matemática Del cielo Él permite que dos negativos Se encuentren Dos situaciones negativas Dos circunstancias De tribulación Se encuentren Pero cuando se encuentran Estas dos circunstancias Negativas Dios cancela lo negativo Y lo vuelve positivo Para las dos personas De tal magnitud Que las personas Estaban en déficit Y terminan en provisión Yo no sé cuántos Vinieron a aprender En este día Mi alma te alaba Dios mío Dios permite Nos impulsa A momentos negativos Para comprobar Que la matemática De Dios Siempre va a salir positiva Ahora Dios Moviliza a Eliseo A este punto Y moviliza a Elías ¿Para qué? Para que se encuentren Encuentren para qué Dios Está haciendo Movidas estratégicas El hecho de que Usted está aquí Es una movida estratégica Vamos a examinar Esto por un momentito La Virgen dice Que el Espíritu Está contra la carne Y la carne Contra el Espíritu Y los dos se oponen Para que no tengan Lo que quieren tener Galatas nos enseña esto ¿Qué significa esto? Que lo que estamos Haciendo aquí Es algo espiritual Dando la indicación Que mi carne No quería venir aquí Estamos aquí Las damas Parece que están aquí Los caballeros Están aquí conmigo En ese día Entonces La carne no tenía deseo Porque la carne Está contra el Espíritu Y lo que estamos haciendo Ahora mismo Es algo espiritual Por lo tanto Mi carne no tenía deseo Mi carne tenía deseo De quedarme en casa Mi carne tenía deseo De ser un barbecue Mi carne tenía deseo De quedarme en la cama acostado Mi carne tenía deseo De quedarme comiendo Una sopita buena Hecha de salchichón Un cantito de pan ¿Verdad que sí? Que bueno Esa es la carne hablando Pero algo te impulsó A todavía vestirte Montarte en el carro Y llegar aquí Dando la indicación Que no fue la carne Fue el Espíritu Y si el Espíritu Te trajo aquí El Espíritu No pierde el tiempo El Espíritu Bien enviado por Dios Depositado en los hombres Manifiesta su voluntad En nosotros Y yo estoy aquí Por la carne Sino por el Espíritu Y si estoy por el Espíritu Es un mover estratégico Mi alma te alaba Por lo tanto Dios diseña ese día Para simplemente Tomarte en la cuenta Y dejarte saber Que tú eres parte del plan Tengo que ir rápido Porque no tengo mucho tiempo Toca el que está a tu lado Dile tú eres parte del plan Si no fueras parte del plan No estuvieras aquí Por eso cuando Jesús Es bautizado Dice que cuando es bautizado El Espíritu Lo llevó al desierto Saliendo del desierto Tiene una de las victorias Mayores en cual Fracasa el diablo Y él comienza su ministerio Por eso yo te digo Que si el Espíritu Te trajo aquí Estás al punto De comenzar una nueva Plataforma en tu vida Hay un capítulo Que se vive en tu vida Y Dios comienza Algo nuevo Por lo tanto Tú eres parte del plan Dios ha reunido Sus jefes Dios ha reunido Sus hombres y sus mujeres Hoy Para darle información En cómo vamos a proceder En este plan Que lindo es saber Que somos parte del plan Alguien diga Yo soy parte del plan Ahora Para entender esto Dios lo iba a llevar A esos hombres A una nueva dimensión Los iba a promover Dios promueve A los hombres y mujeres De Dios Ahora La pesita nos enseña Que En Las dimensiones De Dios Hay cuatro niveles De revelación El Drash El Shad El Remes Y el Sod Ahora Muchas personas Buscan el Remes O la Rema La Rema Es simplemente La explicación De lo revelado La explicación De lo escrito Cuando La Rema Cae sobre el hombre Y la mujer De Dios Dios le da La indicación De que puede entender Algo que está escrito Aunque no estuvo presente Ahora Cuando entramos A la cuarta dimensión Que es el Sor Es donde enseñaba Jesús Por eso Los fariseos Y los saduceos Tenían problemas Entendiendo lo que Jesús decía ¿Por qué? Porque cuando Él enseñaba Él no enseñaba En una revelación escrita Él trajo un nuevo Conocimiento de gracia Que ellos no podían Entender bajo la ley Por eso no podían Recibirlo Por eso En esa cuarta dimensión Del Sor Dios comienza a revelar Cosas que no son escritas Por eso yo te digo Y eso es en paréntesis Busquen el Sor De Dios Porque la Rema De Dios es buena Pero la Sor De Dios es mejor La palabra dice Clama a mí Yo te responderé Y te mostraré Cosas ocultas La palabra No está oculta Significa que todavía Hay indicaciones Que Dios quiere revelarnos Para este siglo Esa palabra es para nosotros Dios todavía Quiere revelar más Pero eso se revela En el Sor Cierra el paréntesis Ahora Dios Va a moverse a algo En la vida De Elías Y Eliseo De tal manera Que va a ser algo Que no es revelado Ahora cuando hablamos De esto La Virgen Habla que el yugo Se pudirá A causa de la unción El yugo se pudirá A causa de la unción Sin embargo La interpretación Original Dice Y el yugo Se pudirá A causa De las dimensiones Cuando el profeta Está hablando Esta palabra Él no está hablando De simplemente Un mover Porque nosotros Escuchamos unción Es que rápidamente Todo el mundo Piense un piano Tocando rápido La batería Yendo 100 millas Por hora Y un coro Y la gente Cogiendo y brincando Con el hombre Y eso es unción Para la gente Sin embargo En lo original Él dice Y el yugo Se pudirá A causa De las dimensiones Dios le había abierto Los ojos Al profeta Para ver Una plataforma Una etapa Una dimensión Donde ya el yugo De la ley No estaba sobre el pueblo Sino que había algo Que lo había libertado Entonces Dándole indicación Que en la plataforma Donde tú estás ahora Dios te va a promover Después de este fin de semana Y las cosas Que te ataban antes No te harán más Gracias 20 Ok que bueno Tengo a 20 en esta casa Significando Que las cosas Las inclinaciones Que yo tenía Para hacer antes Después de este fin de semana Si yo acepto el reto Que Dios presenta Delante de mí Yo puedo lograr A llegar a una dimensión De lo que me estaba atando antes Ya no me va a atar En la próxima dimensión El problema De una dimensión Será la victoria Y mi testimonio De la próxima dimensión Mi alma Te alaba Dios mío Lo que me afectó En esta etapa Cuando yo vire la página A final de hoy Mi nuevo capítulo Será un testimonio De lo que me ataba antes Hoy soy más fuerte Dimensión es una etapa Una plataforma Que existe en la conciencia Dentro de las dimensiones Existen niveles Dentro de esos niveles Hay exámenes Y cuando pasamos Esos exámenes Subimos dentro De los diferentes niveles Hasta que llegamos Al último nivel De esa dimensión Ahora Cada vez Que somos promovidos A una nueva dimensión Atmósferas cambian Se lo voy a comprobar Bíblicamente Le estoy hablando A lo mejor en griego Con ustedes Pero ya mismo Se lo voy a comprobar Bíblicamente Dentro de las dimensiones Que nosotros tenemos Y esto es importante entender Hay gente que no crece Porque nunca han entendido Este concepto Y por eso Tú lo ves repitiendo Lecciones Repitiendo pecados Repitiendo ciclos viciosos ¿Por qué? Porque cada vez Que llega el examen Se cuelgan ¿Y qué sucede Cuando tú te cuelgas? Tienes que repetir Gloria a Dios Aleluya Y aquí hay gente Que siguen repitiendo La misma materia Aleluya Después se preguntan Señor yo quiero Estar a un nuevo nivel El que pide Estar a un nuevo nivel Una nueva dimensión Una nueva plataforma Lo que está pidiendo Es que Dios lo pruebe Porque de la única manera Que somos promovidos Es cuando somos examinados Cuando tomamos el examen Ahora dentro de ese nivel Llegarás a un punto Donde el último nivel Vas a comenzar A pasar a una nueva dimensión Y esa dimensión Tendrá sus propios niveles Pero cuando tú Traspasas una dimensión Tú cambias atmósferas Ahora síganme un momentito Cada vez que esto sucede Antes de ser trasladado De una dimensión A la próxima Algo tiene que romperse Y algo tiene que morir Nadie sube Una nueva dimensión Sin que algo se rompa Y algo se muera En las seis Y pensaciones Que hemos visto Y aún en la séptima Que vamos a ver Tú vas a darte de cuenta Que cada vez Que hubo una transición De dimensión Algo tuvo que morir Y algo tuvo que romperse Entonces Aquí cuando vemos Que Elías se acerca A Eliseo Vemos que Él comienza a hacer algo Que aunque no lo entiende Ese momento Comienza a hacer algo Que él iba a practicar Tres veces Y las tres veces Que los practica Es promovido A una nueva plataforma Del ministerio Elías se le acerca Cuando Elías se le acerca Lo cubre con su manto Entendiendo que todo Comenzó con un Todo comenzó con el llamado Ahora que él hace Él va Y rompe El arado El cual está usando Y mata a los bueyes ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? ¿O por qué Eliseo sintió necesario Romper el arado? No había madera El hombre era un agricultor Tenía que usar Podía ir al monte Buscar una madera Es posible que el papá Tenía la familia Alguien tenía que tener madera ¿Por qué romper el arado? ¿Y por qué matar Los bueyes que él estaba usando? Eliseo Aunque no podía explicarlo Él sabía que algo Iba a cambiar de su vida Él sabía que aunque No lo podía explicar Algo había palpitado En él porque el mismo Elías le dice ¿Qué te he hecho yo a ti? Algo se había encendido En la vida Del que él dice Hoy va a ser diferente Mi vida comienza A cambiar hoy Y eso Eso es realidad Para muchos de nosotros Aquí en este día Hoy tu vida Puede comenzar a cambiar Pero lo primero que él hizo Él rompió su definición De quien él era Hasta ese momento Él había sido un agricultor Un hombre que proveía Para su familia Un hombre que prosperaba Su familia Pero llega el momento En nuestra vida Donde tenemos que romper La definición Quien somos ¿Por qué? Porque la identidad De una dimensión No puede ser el comienzo De la próxima dimensión Porque seguimos Con una mentalidad aguantada Por eso cuando él va a seguir A Elías Él rompe el arado Y mata los bueyes En otras palabras El agricultor muere La idea de quien él es Muere La idea de que él había definido Muere Y muchos de nosotros Queremos subir A la próxima dimensión O al próximo nivel Con la misma identidad Que tengo hoy Por eso muchos de nosotros Cuando venimos al Señor Dios comienza a cambiarlo Pero llega a esos áreas En nuestra vida No, así que yo soy Y al que no le guste La persona que tiene Esa mentalidad No crece ¿Por qué? Porque cada vez Que Dios nos traspasa La nueva dimensión Tu identidad Y carácter Es madurada Ahora una persona Que recibe a Dios Y no mata Y rompe Su definición anterior No puede recibir La nueva dimensión ¿Por qué? Porque Eliseo Cambia de agricultor A discípulo Eliseo Cambia de agricultor A discípulo Y si Entra el discipulado Con mentalidad De agricultor No puede prosperar Mi alma Te alaba Jehová Es como un mecánico Que quiere hacerse cocinero Y entra a la cocina Con un alicate Y un destornillador No Su mentalidad Tiene que ser rota Esa persona Tiene que morir Porque en la nueva etapa Que Dios te va a llevar Dios te va a dar Nuevas herramientas Nuevas experiencias Nuevas bendiciones Mi alma Alguien está aquí todavía El problema De nosotros Es que nos encanta Quedarnos Con lo que yo he definido Y el problema Es que muchas De las definiciones Quienes somos Son simplemente Ideas Y conceptos De situaciones Que nos han marcado The definition Of who I am Today Is simply A series Of circumstances That I couldn't Avoid Filled with Errors That I made And marked By conditions And situations That I have No control over So who I am Today Is simply A result A residual effect Of something That happened To me Is somebody Still here So I am Not an identity I am just Simply the result Of mistakes And circumstances That I cannot control So en realidad Yo todavía No he adquirido Identidad Yo simplemente Soy un resultado De errores Y circunstancias Que me pasaron a mi Alguien todavía Está aquí Yo sé que esta palabra Es un poco fuerte Pero Entonces Nos debemos quedar Con la definición De las circunstancias Y los errores Que hemos pasado Sin embargo Dios dice Que si tú rompes Y matas Con ese hombre Yo tengo Una identidad Nueva Para ti Mi alma Te alaba Jehová Dios de gloria Por lo tanto Yo tengo que Escoger en esa hora O me quedo Con la definición Que el mundo Ha marcado Sobre mi vida O rompo Y mato El agricultor Para entrar A ser El discípulo Galatas Que se quiere Se quiere quedar Como esclavos La gente Quiere recibir La adopción Pero quieren Quedarse Con la esclavitud Por eso El pueblo De Israel Aún estando En el desierto Aún viendo Las plagas Aún viendo El monte Aún viendo La bendición Dijeron Estábamos mejor En Egipto ¿Por qué? Porque la mentalidad De esclavo No la habían matado La mentalidad De esclavo Todavía estaba Sobre ellos Mi alma Te alaba Jehová Y así hay muchos cristianos En la iglesia Hoy en día Que aunque están sirviendo A Dios Todavía tienen La mentalidad Del mundo Y tienen que romper Con esa mentalidad Toca el que está A tu lado Y le rompe Y mata Cuando nosotros Entramos A esta mentalidad Nueva Que yo comienzo A romper La identidad Que el mundo Ha querido Poner sobre mi vida Ya yo no soy Puerto Riqueño Tenemos Que deshacernos De esta definición Yo no soy Ciudadano De esta tierra Ya El momento Donde también Donde también esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo Ya yo no soy De aquí Por lo tanto No me importa Mi nacionalidad Lo que me importa Es que Cristo Ha venido Sobre mi vida Y mi ciudadanía Mi tarjeta verde Mis credenciales Vienen del cielo No de inmigración No de esta nación Yo pertenezco A una nación Que este mundo No puede detener Por eso Eliseo Rompe su identidad Y ese es el problema Más grande Cómo rompo Con lo que yo he aceptado Que yo soy Estudiando psicología Y haciendo consejería Ya más de 14 años Me he encontrado Con personas Que se relacionan Con el dolor Yo he tenido Que aconsejar Personas Que ellos mismos Provocan tiempos negativos En su vida Porque el dolor Es lo que los mantiene Calmados Salva Han recibido Tanto maltrato Que en la ausencia Del maltrato Se sienten mal ¿Cómo yo voy a seguir Con una mentalidad Que sigue destruyendo Mis emociones? Vi un video Los otros días De un hombre Que le iba a pegar A una mujer En el tren Se meten dos personas Para defender la mujer Se meten dos personas Para Cuando se meten dos personas Para defender la mujer La mujer que le iban a dar Comienza a darle A lo que la está defendiendo Déjalo quieto Espiritualmente Nosotros estamos En el mismo ciclo Algunos de nosotros Nos afecta Ciertos círculos Sin embargo Seguimos volviendo A esos círculos Nos afectan Ciertas circunstancias Pero siguiendo Nos metemos En las mismas circunstancias Nos afectan ciertos lugares Pero siguimos yendo A esos mismos lugares Entonces El dolor Que me Yo estoy llorando Que llego a la iglesia Señor quiero cambiar Volvemos al mismo dolor El pecado Que sigue acabando Con mi ministerio Que sigue acabando Con mi levantamiento El pecado Que me sigue aguantando Lo lloro aquí en la iglesia Y el viernes Lo estoy abrazando ¿Por qué? Porque no he roto La identidad Aunque vengo a la iglesia Aunque levanto mis manos Aunque conozco las canciones Todavía no he roto Ni he matado La identidad Del agricultor Ha llegado el momento Que nosotros rompamos La identidad Del agricultor ¿Hay alguien en esta noche? Eliseo tenía que romperlo Quien él era Tenía que salir De los parámetros De la persona Que le había creado ¿Por qué? Porque en todos esos parámetros No cabía lo que Dios iba a hacer No podía Dios bendecir a Abraham En Ur de los Cardeos No es Dios que nosotros Tenemos potentemente Suficientemente Divinamente Y soberanamente Apto Para bendecir A Abraham En Ur de los Cardeos ¿Por qué? Lo mueve de Ur de los Cardeos Porque los parámetros De Ur de los Cardeos Eran muy pequeños Si lo bendicen En Ur de los Cardeos Tiene que limitarse A los parámetros Que habían en Ur de los Cardeos Entonces ¿Qué le hace Dios? Lo sacan de cierto Donde hay espacio Entonces Nosotros nos queremos Quedar en una cajita Cuando Dios nos quiere sacar A otro espacio Más grande Pero como tengo miedo De sortar mi cajita Nos cojo el próximo paso Para la amplitud Que Dios me quiere ¿Por qué? Porque no entiendo ¿Por qué? Porque no puedo ver Para donde voy ¿Por qué? Porque tengo miedo Romanos dice Porque los que antes conoció También los predestinó Para que fueran hechos Conforme a la imagen de su hijo Para que sea el primogénito Entre muchos Y los predestinó Para que ellos también Sean llamados Y los llamó Para que ellos también Sean justificados Y si también los justificó También los glorificó Por esta razón Eliseo Entendiendo que lo que viene Es mejor Él rompe La idea de quién Él es Aquí hay personas Que tienen que romper Cajas Aquí hay personas Que tienen que salir De sus ritos Porque ya Ya la iglesia Un rito No es una experiencia Ya yo llegar aquí Es simplemente Un rito Que practico ¿Cómo yo se siente Un rito? Pregúntate ¿Cuándo fue la última vez Que experimentas algo nuevo? ¿Cuándo fue la última vez Que experimentas algo nuevo? Entonces queremos Algo nuevo de Dios Pero queremos darle lo mismo Quiero darle la misma alabanza Quiero darle el mismo sacrificio Pero quiero pedirle Nuevas bendiciones Mi alma de alabaje Para poder entrar Lo nuevo Yo tengo que comenzar Lo nuevo Y comienzo Con rompiendo Lo que yo he definido Eliseo tiene éxito Porque comienza Él Después que rompe Su identidad Entra el discipulado Veinte años está con Elías Veinte años está con Elías Estudiando Veinte años ahí Recibiendo la dirección De ese hombre No conoce más nada Dice Que durante ese tiempo Comienza a aprender Comienza a acercarse A él Comienza a recibir Ahora que sucede Llega el momento Que todo el mundo Hemos escuchado este mensaje Se llega Eliseo Y Elías Y él sabe que se va a despedir de él Lo sigue hasta lo último Elías le dice ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Él dice Dame una doble porción Dame una doble porción De tu bendición Ahora muchos hemos predicado Que eso es doble porción De poder Doble porción De autoridad Dios es poder Entonces Dios no te da Doble porción de poder Él te da el poder O no te da el poder Entonces cuando él dice Dame una doble porción Tenemos que entender Que Eliseo estaba entendiendo Que la transición venía Entonces entendiendo La transición que venía Tenemos que entender La cultura judía La cultura judía Me enseña a mí Que cuando un padre Iba a despedirse Iba a entregar la bendición El hijo primogénito Le tocaba doble porción De la herencia Por eso cuando Eliseo Ve a Elías irse Él dice Padre mío Padre mío Lo llama padre En otras palabras Acuérdate Que yo lo he dejado todo Y el hombre que yo era No existe El único que yo tengo Eres tú Padre mío Dame doble porción Déjame seguir Lo que tú has comenzado La doble porción Que cae sobre Eliseo No es simplemente Una doble porción De autoridad Es simplemente La autoridad Y la habilidad Y el privilegio De seguir Lo que Elías había comenzado ¿Alguien está aquí todavía? Ahora ¿Qué sucede? Lo primero que sucede Es que cuando llega El carro Para recoger A Eliseo Y al recoger a Elías Dice que pasó Entre medio de ellos Let's do it down here I want them to see this Everybody want Jump in Nobody want to stand This stuff Ellos están andando Están andando No, right here Stay right here No, quédate aquí Alcanso Yo vando Yo casi que tú indio Están andando ¿Por qué el carro No le pasó A la izquierda? ¿Por qué el carro No le pasa A la derecha? ¿Por qué el carro Viene En el medio? No hay gloria Que venga Sino por una medida De separación Gracias 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 por lo menos Por lo menos La agarró Si el pastor La agarró Después se la explica No hay medida Que no hay gloria Que no venga A una medida De separación El carro Pudo ver Pasado por el lado Pero Dios Quería hacer un punto Llega un momento Que dos personas Van a andar juntos Por un momento Por un tiempo Por una sazón Pero entonces Llega el momento De separación Y ese momento De separación Donde Dios Está al punto De hacer una gloria Mayor Mi alma Te alaba Jehová Dios mío Por eso era necesario Que ellos Entendieran Que su tiempo Juntos Había acabado Que Elías Tenía su ministerio Pero también Eliseo Tiene su ministerio Y hay personas Que andan Con otros ministros Con otros evangelistas Con otros pastores Pensando que Solamente tienen Ministerio de ellos Yo te digo En este fin de semana Tú también Tienes llamado Tú también Tienes ministerio Toca al que está A tu lado Dile Dios te llamó A ti también Toca Toca a alguien Dile Dios te llamó A ti también Y llegará el momento Que el carro De Dios Vendrá Y te separará De personas Que fueron de bendición Pero no es para matarte Es para que comience Lo que Dios Ha puesto en tus manos Yo no sé Cuantos quieren recibir esto Crea Una separación Por eso yo estoy cansado De la gente Que está llorando Que estoy solo Estoy hasta aquí Con los líderes Por Facebook Me siento solo Dejen las niñerías Por Facebook Facebook No es un psicólogo Entonces líderes Poniendo Que me siento así Que me siento la Que me siento esto Ponte a orar Esa malicia De querer desahogarse Con todo el mundo Man up Let me say it in English Facebook Is not a psychologist Facebook Is not a psychiatrist It is not a social worker You are a leader You are a leader God has called you You are a man And a woman Of God Man up If you are feeling alone That is the biggest sign That God is about To produce glory In your life Because it is The greatest glories In the Bible Have come In the times Of loneliness La gloria La gloria Más grande Han recibido Los hombres Y las mujeres De Dios En los tiempos De soledad El Espíritu Cuando comienza A trabajar Con Jesús Lo lleva solo Al desierto Mi alma Te alaba Jehová Dios te gloria Cuando quiso Trabajar con Moisés Lo llevó solo Al desierto Cuando quiso Trabajar a Abraham Lo llevó solo Al desierto Usted ve una secuencia Aquí Me siento en el desierto Y te estás quejando Dios te separará De personas Que son cercanas Para ti Dios te separará De personas Que una vez Fueron bendición No te quejes Cuando suceda Significa Que Dios Está al punto De promoverte A la próxima dimensión Ahora lo que Me llama la atención Es que Cuando Eliseo Está esperando Cuando Eliseo Está esperando Que llegue La doble porción Que él hace Dice Rasgando Sus vestidos Cuando es llamado Por primera vez Rompe Y mata Los bueyes Que lo identifican Ahora el discípulo Está al punto De ser promovido A profeta Y él tiene que entender Que las vestiduras Del profeta No son iguales Que el discípulo Por eso Entendiendo Este principio Cuando está esperando Dice que rasgó Sus vestidos Sus vestidos Eran de discípulo En otras palabras Ya esta identidad No me cabe No me cabe más Entonces Cuando él mismo Reconoce Que la identidad De discípulo Ya no le sirve Él mismo Rasga sus vestidos Dándole indicación Yo quiero ser promovido Mi alma Te alaba Jehová Dios mío Hay personas Que prolongadamente Se quedan En una dimensión Porque no están listos A rasgarse sus ropas Mi alma Te alaba Jehová No están listos De deshacer Se acomodaron En una posición Se acomodaron En un título Dios los está llamando Para una nueva dimensión Pero como aquí me gusta Y aquí yo controlo todo Tienen miedo Mi alma Te alaba Jehová Pero yo te digo Que si hay dos o tres atrevidos Que dicen Señor Me gocé en esta dimensión Me gocé en esta posición Me gocé en esta plataforma Pero ya esta Esta ropa Como que me está quedando corta Yo quiero algo nuevo Yo quiero algo nuevo Yo quiero algo nuevo Yo quiero algo nuevo Él no se quedó ahí Para ver si algo pasaba He didn't sit around Waiting for something to happen He said You're going to dress me If I got to stay here naked God You're going to give me Some new clothes Si yo me tengo que quedar Aquí de nudo Tú me vas a dar Yo estoy listo Yo estoy listo Yo quiero cambiar Rasga sus vestidos Elías muere este mundo Rompe y mata El siglo se completa Eliseo es impulsado A ser profeta ¿Me están siguiendo? Llega el profeta Imparte su bendición I've got five minutes To wrap this Oh my God I'm running through this Las vestiduras Aún en nuestro tiempo Son marcas de nuestro nivel Yo tengo un amigo mío Gregory Rogers Gregory cuando él predicaba Él usaba una túnica Cierto color Llegó un momento Que Gregory llegó Un nivel dentro De su organización Que lo promovieron A ministro Ordenador de la Comunidad En ese día Le hicieron una ceremonia Y lo que le hicieron Fue quitaron La toga que tenía Y le entregan Una toga nueva Dando la indicación Que Gregory había sido Graduado Si el hombre Sabe cambiar Las vestiduras De un ser humano Para elevarlo Cuanto más Dios No quiere cambiar Tus vestiduras A una nueva dimensión Pero nos duele Cuando tenemos que matar Y romper En estas transiciones Vas a tener que matar Relaciones Y romper Avistades En nuevas dimensiones Tus círculos Van a comenzar A cambiar Y no es que las personas Ya no sirven Es que simplemente La plataforma Donde tú estás Requiere Un círculo Diferente Y yo no me puedo Molestar Por estas cosas Yo tengo que permitir Que estas cosas Sigan corriendo Porque es ahí Donde yo Transciendo De agricultor A discípulo De discípulo A profeta Y de profeta A legado Trímenes Elías Elías muere Eliseo sigue Eliseo Muere Su cuerpo Es roto Su espíritu Regresado Muerto Rompe Y mata Significa Que tiene que entrar Una nueva dimensión Que cambia Atmosferas Pero como Unos huesos Pueden cambiar Atmosferas Dice que había Una banda De hombres Y uno de esos Hombres Se murieron Y dice Que lo tiraron Y cayó En la tumba De Eliseo Cuando cae En la tumba De Eliseo Dice que el hombre Sartó Y fue Resucitado Dando la indicación De que lo que Eliseo Había dejado Todavía En medio De su muerte Tenía vida Mi alma Te alaba Jehová Dios de gloria Que significa eso Que lo que Eliseo Había hecho Trascendió Aún su propia Vivencia Y que es eso Eso se llama Legado En otras palabras El legado Que él lleva Es el poder De Dios Que aún en su muerte Todavía testifica Que Dios Tiene poder Que el Dios Que él predicaba Todavía tiene La autoridad Nosotros Tenemos que lograr A llegar a una dimensión Que aunque yo Salva Esto no puede ser De nosotros Esto no puede ser Que se acuerden de mí Esto no puede ser Que se acuerden De un hombre Tienen que acordarse De Cristo Mi alma Te alaba Jehová Dios mío Es la última dimensión Es la dimensión Del legado Donde cuando Este cuerpo Se rompa Y yo quede muerto Que Dios Siga glorificado Y que Dios Siga avanzando En el reino De los cielos Esas son las personas Que Dios busca Esas son las personas Que Dios está necesitando Hoy en día Esos son los líderes Los hombres y mujeres Que Dios quiere Jesús Siguió este sistema Jesús en la cruz Del Calvario Padre En tus manos Entrego Mi espíritu Él muere El velo De la iglesia Se rompe Y cambiamos De la dimensión De ley A la dimensión De la gracia La atmósfera Cambia De tal magnitud Que muertos Salieron de las tumbas ¿Por qué? Porque alguien Subo romper Y alguien Subo matar Ya estos mensajes De Brinke y Salta Coge y Sansón Y David No son suficientes Para esta generación Esta generación Requiere una madurez Yo tengo que entender El ciclo En el cual yo estoy trabajando Yo tengo que entender Las herramientas Que yo tengo Y tengo que entender La autoridad Que yo Que Dios Ha depositado Sobre estas vidas Iglesia Yo te hago un llamado En ese día De que seas como Eliseo Que aunque no entiendas Y aunque no puedas Explicarlo Tú sabes Que Dios te está llamando Tú sabes Que tú tienes talentos Y tú sabes Que tú tienes dones Tú tienes una opción En esta noche En esta tarde Tú puedes salir Corriendo de este lugar Y actuar Como si este mensaje No era para ti O puedes decir Yo quiero romper Y yo quiero matar La persona Que este mundo Ha creado Y yo quiero agajar La persona Que Dios Ha dicho Quien yo soy De nada sirven Estos mensajes Estos mensajes No significan Nada Si todo Que me ha sucedido Era Para te Impresionar Si lo único Que yo hice Fue impresionarte Yo perdí mi tiempo Y yo no tengo tiempo Para perder Yo tengo un padre Que todavía no le sirve A Cristo Yo tengo un hermano Que está descargado Yo no tengo tiempo Para perder Y si yo tengo Que romper Y matar Cosas en mi vida Para alcanzarlo a ellos Que se rompa Y que se muera It's not enough For me to jump And scream here If I have a father And a brother at home That still haven't received Christ De nada Nos sigue sirviendo Que sigamos llegando A estos lugares Y tengamos padres Y madres Esposos Y esposas Hijos Que todavía Necesitan Recibir a Cristo Tú eres la diferencia De tu familia Tú eres la diferencia De tu matrimonio Tú eres la diferencia De tus hijos Tú eres la diferencia De tu comunidad Por eso Yo tengo que tomar Una decisión O sigo como estoy O mato Y rompo En esta noche Iglesia Yo te reto A deshacerte De tu definición De tu definición Jehová Dios mío A estas nuevas dimensiones Dios mío Donde los yugos Dios mío Y esas maldiciones Generacionales Son eliminadas Dios mío Señor Padre Donde tú nos das Nueva identidad Dios mío Señor Padre Donde tú nos cubres Señor Padre Padre en tus manos Dios mío Señor ponemos cada persona Yo te pido Jehová Dios mío Que mientras hago este llamado Tú te glorifiques De manera sobrenatural Así con la cabeza inclinada Yo quiero orar por alguien Que ha llegado aquí En esta tarde Y reconoce que su vida No es la vida Se me trae E pelear Que no es la vida Pusha Segunda Rio recognize